En el mes del Perú, después de la primera tarde taurina del apóstol Santiago de Pauza, llega el más espectacular mega evento. Sí, este jueves 26, 26 de julio, en el Coliseo, con diluso municipal de Pauza. Tú los reclamaste, por eso llegan por primera vez, para hacerte bailar y gozar. ¡Al rey de la carona! ¡Sósimo, Sósimo Sacramento! ¡Y los diamantes de Cochamarca! ¡Con una chiquita, bonita, preciosa! ¡Sósimo Sacramento! ¡Con sus exitazos y estrenando, inicia! ¡Junto a él, desde Arequipa! ¡Me deseas que soy un escargo en tu camino! ¡Jodes que jodes todo el tiempo! ¡Falecita! ¡Tu chica de fuego! ¡Cuando yo te conocí, Cholito! ¡Palomita del Sur! ¡Será el concierto más grande del 2018! ¡Con grandes sorpresas y muchos regalos! ¡Me emborracho, por favor! ¡Te esperamos este jueves 26! ¡26 de julio! ¡En el Coliseo! ¡Multiuso municipal de Pauza! ¡Desde las 8 de la noche! ¡Quién será! ¡Organiza! ¡La promotora J.I.M. ¡Auspecial! ¡Pollería Josué! ¡La pollería papá! ¡Restaurán Montistabores de los Hermanos Acapana! ¡Transportes Hermanos Garrillo! ¡Restaurán Pollería Garrillas Mr. Lou!